El puente mellizo que se encuentra en este distrito, supuestamente ya había sido rescatada, ella fue llevada en un patrullero, sin embargo, en un descuido de los agentes que la estaban ya trasladando hacia su casa, ella agarra un arma que estos policías negligentemente habían dejado dentro del vehículo y así, con esta arma, acabó con su vida. De un disparo en la cabeza acabó con su vida al interior de una patrulla policial en el distrito de Miraflores. La víctima, identificada como Teresa Patricia Villafuerte Suárez, de 24 años, habría acogido un fusil AKM que se encontraba al interior de la unidad policial. Según informaron las autoridades, una llamada telefónica al 105 alertó de la presencia de una mujer, quien habría intentado arrojarse al vacío desde el puente Balta. El patrullero fue alertado por el 105, porque Serenago habían llamado, que había una femenina que se quería lanzarse al precipicio, a la altura del Parque El Amor, del Parque Balta. Entonces, en esa circunstancia, la policía fue a atender a esta mujer. Los hechos se registraron cuando el personal con los suboficiales de segunda, Julio Marquina Julca, y de tercera, Luis Sandoval Hoyos, auxiliaron a la mujer, la trasladaron a la comisaría y posteriormente procedieron a llevarla a su domicilio en Ate. Sin embargo, cuando se dirigían al inmueble, los agentes descendieron de la unidad policial a fin de descongestionar la vía y acelerar a los vehículos que obstaculizaban el paso. Fue entonces cuando la mujer aprovechó el descuido de los efectivos y se produjo la tragedia. En esas circunstancias que era trasladada, se ha producido un hecho, ¿no?, de un disparo. Según lo que refieren los policías, ¿no?, que habían descendido el carro, que tenían que auxiliar a personas o acelerar los vehículos, pero eso es materia de investigación. Nosotros vamos a hacer las investigaciones respectivas como deben ser y esclarecer bien este hecho. De inmediato la auxiliaron, pero falleció en el trayecto. El hecho que se produjo en el cruce de Angamos con Paseo de la República viene siendo investigado. Mientras tanto, los agentes fueron puestos a disposición de las autoridades. Están en calidad de disposición de homicidios, calidad de detenidos, hasta que se esclarezcan estos hechos porque se tienen que hacer las investigaciones en forma transparente. Hasta la morgue de Lima llegaron los familiares, quienes no prestaron ninguna declaración. Sobre lo sucedido, la policía emitió un comunicado en el que dio a conocer la separación de los oficiales que trasladaban a la joven por haber cometido una presunta negligencia. Ambos oficiales se encuentran a disposición de la División de Homicidios de la Dirincri para continuar con las investigaciones. Gracias. Y